En una jornada amplia de diálogo social y de concertación, junto con las directivas del sindicato Acedar, así como representantes del sector social, hemos llegado a acuerdos importantes que nos permiten dar buenas noticias a la comunidad en general, en el entendido en que pudimos superar algunas dificultades y diferencias que se venían presentando debido a temas en el argot de la educación en el departamento de Arauca. Por eso, manifestamos una vez más desde esta administración departamental liderada por el ingeniero Renzo Martínez, la Secretaría de Educación Departamental, total disponibilidad para encontrar acuerdos y llegar a alternativas en los que los principales ganadores sean nuestros niños, niñas y adolescentes en cada una de las instituciones educativas del departamento de Arauca. Entre las conclusiones más importantes, podemos decir que se llega a acuerdos en las exigencias que trae Acedar dentro de su pliego de peticiones. Esperamos nosotros, en los próximos días, seguir dando buenas noticias a todos los maestros y maestras, en torno a estos acuerdos que hemos pactado para llegar a los educadores de una manera más digna y con el respeto que se merecen.